La baby nunca anda sola, supe que era mala cuando le dije hola Maniética sexual como diolito y bola, le encanta el creepy lo mané con pistola Yeah, pero nunca anda sola, una descarada, juleando se demora Baila bien rico y la amiga colabora, está bien tercio y el nene te devora Yeah, baby que es más legal porque es que ella es Uruguaya Guaya, guaya sin tirar la toalla, de la disco pa' los teles que tú quieres que vaya Me dice que chingando se gana una medalla, no vio es un chiste mami déjalo en visto Que es purita de foto y pa' meterle sin filtro, que ahí está la pared lo que te registro El power lo que te gusta el mío te lo administro Nunca anda sola, supe que era mala cuando le dije hola Mata en el baile chocando la bobola, le encanta el creepy lo mané con pistola Yeah, pero nunca anda sola, una descarada, juleando se demora Baila bien rico y la amiga colabora, está bien tercio y el nene te devora Yeah, y pómela fácil que yo mismo te parto, está cantando del pichichi mientras que me en el cuarto Hacerlo pa' que goces, no es pa' santa ni santo, es pa' que te pongas posa y pa' que yo quede harto En mi esquina estamos durris como bolas de sparting, ella tiene el conjuntito femenino de Calvin Y le canta el tucio y el tema el disco de Maldi, jeje, pone ese horny porno como Queen Harley La baby nunca anda sola, supe que era mala cuando le dije hola Maniética sexual como tío Lito y Bola, le encanta el creepy lo mané con pistola Yeah, pero nunca anda sola, una descarada, juleando se demora Baila bien rico y la amiga colabora, está bien tercio y el nene te devora LACROIC SUBESTIMADOS MÍOS DECA Un saludo LLEJ LLEJ ENTIGINOS LA MOTORIC LLEJ ¡Oh, oh, oh!